¿Cómo sería el futuro si la moda fuese 100% consciente? Se me hace complejo pensar en un futuro consciente sin un presente honesto. De la misma manera que cuando pienso en conciencia, no creo que ésta pueda evolucionar en pensamiento y en acción si no cuestionamos el cómo la hemos vivido. En algún momento de la humanidad fuimos capaces de sentirnos parte de la naturaleza, de convivir con ella, de tocarla, hablarla, escucharla, incluso sentir que más allá de tradiciones debíamos volver a ella una vez que moríamos. Alguna vez no la dimos por hecha, valoramos el tiempo que toma que un algodón crezca y todo lo que conlleva hilarlo hasta tener una tela que también se transformaría en una prenda a la que le dimos un lugar en nuestras vidas, la cuidamos y mantuvimos. Así, hubo un momento que tuvimos la cantidad de prendas necesarias que nos protegían y nos abrigaban, pero de repente eso no fue suficiente. Unos quisieron sentirse y verse más exclusivos, crearon historias de que solo unos pocos podrían llevar ciertas prendas y otros no. Se creó el lujo que excluía a muchos, a la vez que a otros nos convencían sobre la necesidad de cambiar mes a mes de colores, formas y siluetas. Muchos nos creímos la historia y quisimos tener más de lo que realmente es necesario. ¿En qué momento pasó? No lo sé muy bien. Algunos lo llamaron desarrollo, otros progreso, incluso democratización. Pero no se sabe para quién, si de repente hemos dado por hecho ese algodón que crece. Asumimos que lo industrializado y hecho en masa es mejor, además de que valoramos más el motor encendido de la producción que el de las personas que respiran sus gases, se impregnan con sus tintes o enferman. De hecho, no sé si hubo un momento en el que realmente sentimos y valoramos los derechos de todos los humanos por igual. Algunos países, incluso organizaciones, dirían que sí y que trabajan por ello. Pero ya todos sabemos que el poder del papel burocrático está más en el discurso que en los actos que realmente generan soluciones. Creo en la belleza del futuro consciente y creo que en ella está el abrazar nuestros errores tanto como aciertos del pasado. Que la tecnología, la investigación, innovación, hablen de un desarrollo integral. Que la codicia, ambición y riquezas de muchos no signifiquen el violentarnos entre nosotros. Que esta vez la ciencia realmente descubra nuevos modos de crear y confeccionar sin la necesidad de explotar, maltratar nuestra tierra y hermanos. Que volvamos a conversar con la naturaleza, que le podamos contar todo lo que hemos aprendido para trabajar junto con ella. Que nos cuente sus ritmos, sus tiempos, para no explotarla más. Que encontremos la manera de generar nuevas formas y recursos de hacer tela sin que tengamos que exponerla a miles de químicos o generar miles de kilómetros de botaderos textiles. Que todos, legislación, investigadores, diseñadores, consumidores, todos, tengamos una conciencia de nuestra existencia, de nuestro lugar en el mundo y lo que nuestras acciones representan. Que la ciencia y la tecnología no se sientan tan distantes y que más bien nos acerquen a generar soluciones que todos podamos implementar de manera individual. Así todos podremos reconocer el trabajo, tiempo, impacto que está detrás de lo que llevamos directamente en nuestra piel. En un futuro de moda 100% consciente, veo a todos comprometidos con las soluciones que incluso ya están visibilizadas en este presente. Gracias. 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 Gracias.